Reposamiento de espacios públicos, actividades educativas, valoraciones médicas, realización de trámites de catastro, entre otros, serán parte del programa Progreso para Todos, que será en beneficio de todas las familias del puerto. El alcalde Julián Zacarías Curi pondrá en marcha esta semana, en la colonia Vicente Guerrero, el programa, el cual busca ser un proyecto integral de acercamiento de todas las direcciones del ayuntamiento con los ciudadanos. Según se informa en un boletín, se planea realizar más de 50 acciones en beneficio de los habitantes de la colonia, tales como el remozamiento de espacios públicos, atención médica preventiva, asesoría legal, eventos culturales y diversos proyectos de impacto social. Progreso para Todos se aplicará posteriormente en todas las otras colonias correspondientes al puerto de progreso, además de sus comisarías.